Un abrazo para todos nuestros oyentes hoy desde Bogotá, Colombia para declarar la grandeza del Señor Continuamos con los dones del Espíritu Santo de Dios y esta semana vamos a continuar en 1 Corintios 12, 9 A otros por el mismo Espíritu, palabra de ciencia o palabra de conocimiento y recordamos la semana pasada estudiamos palabra de sabiduría esta semana continuamos con palabra de ciencia es un don de revelación de sucesos pasados que el Señor, el Espíritu Santo trae para manifestar su gloria y podemos verlo cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana en el pozo y le dice respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho en verdad le dijo a la mujer Señor me parece que tú eres profeta y el Señor revela su gloria trayendo un hecho pasado al presente demostrándole a ella que él tiene el don de la conocimiento o de la palabra de ciencia el Señor quiere revelarnos a nosotros y darnos por medio de su Espíritu Santo el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento tú puedes hacerlo tú puedes tenerlo para el beneficio de otros la mujer samaritana fue confrontada por Jesús para que ella pudiera ser esa evangelista que él necesitaba cuando él le habla de su pasado y lo trae al presente la restaura en amor y la levanta así que los dones del Espíritu Santo son para beneficio de todos los que nos rodean vamos a orar este día Señor te damos gracias poderoso Dios porque tú nos regalas cada día tu misericordia gracias por los dones de tu Espíritu Santo que están en cada uno de nosotros hoy declaramos el don de palabra de ciencia o de palabra de conocimiento sobre cada persona que me escucha Espíritu Santo de Dios muévete en cada persona que puedan ver que puedan ser revelados por ti Espíritu Santo así como Jesucristo fue revelado nosotros seamos revelados dejamos en tus manos nuestras vidas y nuestras familias toda persona que nos escucha para que sea sanada y levantada por el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Amén un feliz lunes bendiciones amén amén amén